Hoy en un nuevo tips de costura Hanome les enseñaremos cómo y cuánto debemos cambiar la aguja en nuestra máquina de coser. Algo muy importante que tienen que saber es que una aguja tiene una duración de 8 horas continuas de uso. Luego de eso las agujas comienzan a perder su filo en la punta. Y también debemos cambiar la aguja cada vez que cosemos telas en específico. Por ejemplo, si cosemos una tela elasticada debemos hacerlo con un ojo a punta de bola. Si cosemos una tela plana lo debemos hacer con la aguja para telas planas. Si cosemos un cuero con agujas para cuero. En nuestras redes sociales pueden ver el video completo de los tipos de aguja y cada uso que tiene para cada tela en específico. Y también obviamente cambiamos la aguja cuando se nos quiebra o cuando topa con algo, cuando está chueca. Y ahora les voy a mostrar cómo debemos cambiar la aguja en nuestra máquina de coser. Porque tiene una forma en específico como lo debemos hacer. Deben conocer la aguja, cómo se coloca, cuáles son sus partes. Lo primero que vamos a hacer va a ser soltar el tornillo de la aguja. Que es este que vemos acá. Ahora tomo la aguja con la otra mano para que al soltarse no vaya a pasar hacia abajo. Listo. Luego de eso sacamos la aguja de nuestra cajita. Esta es la cabeza de la aguja. Y acá pueden apreciar que la aguja tiene una parte plana y una parte que es curva. La parte plana de la aguja siempre va mirando hacia atrás. La aguja siempre va a ir puesta de esta manera. Acá. Siempre así. Siempre la parte plana mirando hacia atrás. Y la parte que es curva mirando hacia nosotros. Entonces tomaremos la aguja y la colocamos en la barra de la aguja. Y la aguja debe llegar a su tope. Ustedes presionan hacia arriba la aguja y tiene que llegar al tope. Una vez que la aguja llegó a su tope. Atornillamos. Apretamos bien la aguja y con un destornillador volvemos a apretar más. Siempre debemos apretarla con un destornillador porque si no la aguja va a quedar suelta. Y al momento de comenzar a coser la aguja se va a caer. Una vez que ya tengamos la aguja puesta podemos enhebrar nuestra máquina. Listo. Y esta es la forma correcta de hacer un cambio de aguja en su máquina de coser. Recuerden seguir nuestras redes sociales como Haname Chile para poder seguir viendo tips tan entretenidos como este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!